qué tal van a gamer los saludos más amigo el drifter con un vídeo no tener forestino límites para dispositivos móviles y ya sabes vamos a correr en la carrera final justamente del mercedes-benz sls veamos que nos dan por acá me acaba de refrescar el tema de la de la de la tienda ya sólo tengo un ticket acabo de guardar justamente este ticket para poder llevar me esta carrera tuve que gastar 90 más de oro me tocó salir en familia ya saben son cosas que no veamos que dice la gente de ribera pronto te habremos rodeado detente no tienes a dónde vi claro que sí verás que como vio de ustedes o no estaré yo no estaría tan segura no ah Bueno, yo no la sentí tan complicada, pero sí un poco rápida, bastante frenética Y la primera patrulla no la choquen, amigos, tienen que ir por las otras dos, de preferencia a la grande no Y vayan por la pequeña, esa es la que van a derribar con un poco de nitro Bueno, ¿qué dice Heidi? Ahora, ¿qué estás haciendo? ¡No! Eso sí que ha sido un gasto absurdo para los contribuyentes ¡Buah, tío! ¿Has visto cómo se ha chocado contra el acantilado? Bueno, rápido, entra aquí, tenemos que irnos Tanta cosa por lograr esa victoria No vas a salir de la cárcel en vuestra vida después de esto No pienso olvidarlo ¡Hasta la vista, viejo! Bueno, pobre Wolf, la verdad, no sé qué pintaba acá Pero ya ven, le tocó sufrir al final Bueno, voy a tan atrasado que ya empezó el evento del... 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 Nissan Skyline y yo todavía no he ido a por él Vine prácticamente dos horas tarde por la lluvia y el tráfico Y bueno, vamos a reclamar esta belleza de auto Vamos a ponerle sus respectivas legendarias ¡Claro que sí! ¡Buen trabajo allá afuera! Dice Heidi Sí, lo has hecho bien y nos has ayudado a tumbar a la poli de Blackridge Hacía años que no me reía tanto ¿Viste la cara que le quedó a Rivera cuando su coche se cayó por el acantilado? Lo hicimos bien, los powerhouse aprecian tu ayuda No puedo recuperar el coche de Rivera Pero la banda te ha conseguido un AMG Disfrútalo, te lo has ganado ¡Oh! ¡Vean eso! Yo creo que me lo van a dar en color amarillo o no sé Vamos a personalizarlo también, ya saben Quiero ver ¿No vi que me hayan dado el diseño? Me hubiera gustado muchísimo el diseño Vamos a ver en este momento ese diseño tan hermoso Bueno, de momento si ya están en el auto incluido Así me lo van a dar Eso está bien Entonces, si me dieron el diseño exclusivo ¡Qué belleza de auto! ¿Verdad? Este alas de gaviotas ¡Hermoso! Y el sonido y la fuerza y la potencia Y también voy a empezar este evento, amigos Así que bueno, ¡A darle! Vamos a meterle sus legendarias Y a personalizarlo a ver cuál es su mejor color Ya estamos de regreso en mi cuenta principal Donde tengo toda la chatarra para colocarle al SLS Solo quiero ver Sí, perdón, es que no recordaba si era súper o deportivo Porque definitivamente tenía que ser super auto Vamos a comprarle todas sus piezas legendarias Cómo se las merece esta belleza de súper auto Bueno, veamos, 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 veamos Uy, yo he tenido una de estas ya A ver si no la compré ya duplicada No Se la puse a un auto anteriormente a este Bueno Motor y turbo listo Igual, aunque las compraba repetidas Ya saben Nunca está de más tener de esta clase de piezas La llanta que siempre viene bastante bien El EQ Y el Nitro, listo Quiero ver a cuánto llega ese SLS Bueno, por acá está Vamos a ponerle el motor Tiene que ser arriba de 800 Seguramente, seguramente tiene que estar arriba de los 800 De PR Si no es que muchísimo más Bueno, ya estoy bastante cerca 7.72 La aceleración era algo que le da un buen bonus a este auto Aunque en el tema de PR no ayuda mucho Pero en el juego Ya en el juego real En los eventos sí ayudaba bastante Vean, en el juego real Sube muy poco el tema del PR Aún así no es malo Porque realmente Si el auto Va muy bien con aceleración Uy, creo que me va a quedar un poquito corto No creo que vaya a subir con esto Ah, bien Bien, pasó la barrera de los 800 al menos Es que es una belleza el auto A mí me encanta Vamos a darle un nuevo estilo Darle un nuevo toque SLS Black Edition Que por cierto Me comentaban de que venían amarillo Es su color natural Bueno, este auto no tiene ninguna personalización Aparte de los rines Y de la placa Que la placa posiblemente sí se la vaya a cambiar Vamos a poner la que más me gusta Yo esa placa he podido sacar la de los 1000 Y no Y no he querido Vamos a ver Quiero ver qué color le voy a dejar al auto Las vidrios tintados completamente de negro Como siempre lo hago El tema de la carrocería Bueno Bueno ¿Qué les diré? Con diseño no cambia sin diseño Posiblemente sí cambie Específico del coche Solo hay uno Sin diseño Le podemos poner lo que querramos Literalmente Vean Pero si queremos mantener el diseño Lamentablemente Tenemos que morir Con el color que ya trae en negro Me hubiera gustado verlo de otro color Bueno Ni modo Vamos a dejarle el diseño No me voy a quejar de más Aún así se mira muy bonito A un auto de policía Completamente personalizado Por los powerhouse Vean Ja 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 Foulies Bueno Bien El auto está bonito Bueno Entonces van a ser los únicos cambios Que vamos a poderle hacer al auto Dejarlo con sus respectivas legendarias Arriba de los 800 puntos de PR Y con el diseño Que ya vimos En el juego Amigos Ya La verdad es que el auto Está muy bonito A mí me encanta este auto Yo se los vengo diciendo Desde hace un par de meses Que era el auto Que yo quería ver En un Espro Speed La verdad es que Estos SLS Son muy bonitos Por ahí Don Conicé Que los que Los mexicanos La banda mexicana Que lo conoce Sabe que tienen Uno de estos En color magenta O un color turquesa La verdad De ese color en específico No sé cuál es el nombre Para mí es un Celeste Aqua Así que ya saben Yo no soy muy bueno Para los colores Pero Se mira muy 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 bonito El auto de Don Conicé Y la verdad es que Qué belleza de auto A mí me encanta Tiene uno igual Black Series Solo que el de él Tiene un toque De fibra de carbono Muy muy bueno Bueno banda Aquí me voy a quedar Con esta belleza De preciosidad De auto La verdad es que Me la pasé muy bien En el evento Fue muy divertido Me la gocé Y lo disfruté bastante Les agradezco muchísimo Todo su apoyo Gracias por todos Esos likes Gracias por todos Esos comentarios Y por toda esa vibra Porque ustedes son Mi banda Como lo he dicho En el video anterior Así que Pásensela bien A ganar Todos los autos de evento Y a ponerle Sus respectivas legendarias Si es que tienen Tanta chatarra Como yo Que yo sé que ya Dentro de pronto Van a conseguir Todo eso Eso es un proceso De poco a poco Ir consiguiendo planos Ir mejorando autos Llevándolos A la última fase Y ya después Es todo lo que se viene Es pura chatarra Gracias por ver el video